La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nos hizo el canto camaradas y el canto es todo nuestro afán Por eso un día nuestra patria con nuestras voces cantará De sur a norte nuestra nave sus cantos lleva por el mar Y alienta el vuelo de sus alas a loma blanca de hermandad Por eso es limpiar nuestra risa, por eso alegre nuestro andar Por eso vamos entonando un canto de felicidad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días